Hace ya prácticamente un mes que salió la actualización 2.2 de Geometry Dash. Sin embargo, por la gran cantidad de íconos que se implementaron al juego, es posible que aún estés en busca de ese set de íconos que te va a representar por el resto de tu historia en la comunidad. Y es por eso que decidí hacer este video. En esta ocasión te traigo un top 4 mejores combinaciones de íconos en la 2.2. Cabe destacar que este video lo estaré haciendo con diferentes temáticas. En esta ocasión, las temáticas que tendremos son la egipcia, tóxica, fuego y agua. Y es que estuve bastante tiempo indagando en los íconos para ver qué quedaba más con cada temática. Así que agradecería que dejaras tu like. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Para comenzar, te traigo un paquete de íconos egipcio. Si a ti te gusta todo esto de la temática egipcia o de desierto, creo que este paquete de íconos es perfecto para ti. Y bueno, básicamente ya lo estás viendo. Este paquete de íconos tiene como cubo y como robot a un faragón. Además de que esa combinación de colores realmente lo hace ver bastante arenoso. Pero un arenoso bonito y al mismo tiempo exóticos. Realmente me gustó bastante esta combinación de íconos. Sé que el cubo salió en la 2.1 pero no podía dejarlo pasar para esta temática. Recuerda que si hay algo que no te gustó de este kit de íconos, puedes cambiarlo todo a tu gusto. Temática de fuego. Este kit de íconos lo hice pensado en el fuego, como su nombre lo dice. Sé que el ícono no tiene rasgos como de fuego en sí. Pero me parece que su agresividad lo hace ver bastante flamante. Además de eso, la nave es un phoenix. Y siento que le queda más que perfecto. El wave es una bola de fuego. Y básicamente todo el set de ícono se ve bastante genial. Así que si a ti te gustaría tener un set de íconos con temática de fuego, este es perfecto para ti. Temática de sombras. Lo que les estoy mostrando ahora es el paquete de íconos de sombra. Tenemos un efecto de muerte morado y un ícono muy gracioso. Caso que se repite con el zoom copter. Y en mi opinión se ve bastante bonito. Así que si a ti te gustaría tener un paquete de íconos con temática sombra, creo que este es perfecto para ti. Temática de toxina. Este fue un poquito difícil de elaborar, pero después de un rato encontré los íconos adecuados. Y es que como pueden ver, el ícono tiene una máscara antigas. Además de eso, el robot hace referencia a la peste bubónica. Así que me parece bastante perfecto. Bastante tóxico, bastante radioactivo, en el buen sentido de la palabra. Temática de agua. Los colores azules contrastan bastante bien. Además de eso, tenemos un cubo y una nave de tiburón. Básicamente todo en este set de íconos es acuático. Y la verdad es que se ve bastante bonito. Si a ti te gusta la temática acuática, este set de íconos podría ser para ti. Y recuerda que si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en mi Twitter. Agradezco que hayas visto este video hasta el final. Te habla W y te deseo buenas noches. ¡Gracias!